Brasil, el país invitado a la Feria del Libro de Bogotá 2024, es decir, entre la samba, el bossa nova, la caipiriña y el fútbol, la Feria del Libro estará espectacular, preparándonos para ellos para abril y mayo disfrutar de la Feria del Libro 2024 con Brasil como país invitado. Desde los cuentos populares que se remontan a nuestros orígenes, hasta las reflexiones contemporáneas sobre los problemas más acuciantes del mundo, la literatura brasileña es un espejo en el que todos podemos vernos y comprendernos. A lo largo de los años, nuestro país ha producido obras que abordan la exuberante belleza de nuestros paisajes, pero también los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad. La literatura brasileña no es sólo una representación de nuestra identidad, es una invitación a un diálogo global. Nuestros escritores tienen el poder de tener puentes entre diferentes culturas, lenguas y perspectivas. Por eso quiero invitar a todos a sumergirse en las páginas de nuestros autores, explorar los matices de nuestras narrativas y dejarse transportar a los recovecos más profundos de la imaginación brasileña. Colombia y Brasil son países muy parecidos y muy cercanos, incluso culturalmente. Tenemos en común la diversidad étnica, la multiculturalidad de origen africana, europea e indígena, la biodiversidad, la amazonía, la promoción del desarrollo sostenible y de la integración regional y mucho más. La valorización de nuestro rico patrimonio cultural resuena en las páginas de nuestros libros. La filbo representa una oportunidad única para acercar aún más nuestras culturas y sociedades, ya tan similares, pero no siempre tan conocidas entre sí. Así traeremos Brasil a Colombia y llevaremos con nosotros toda la magnífica experiencia de la filbo y la riqueza cultural de Colombia en nuestras mentes y en nuestros corazones. Colombia recibirá de nuevo en 2024 a Brasil como invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Seguramente una vez más nos trazará horizontes y habilidad en nosotros la idea de que no se puede insistir en cerrarle el paso a cambios como los que propone nuestro gobierno, que consisten en apoyar de manera decidida la edición nacional e internacional, los promotores de lectura, los libreros, diseñadores, correctores, editores, impresores, escritores, comunicadores, traductores y a esa singular cadena de cuidado que entraña la industria editorial. ¡Gracias!